Para la linda Valentina Castillo ¡Qué ternura! Hace mucho que pienso que la vida sin ti Es una pesadilla que no tiene final Y por eso te canto desde mi corazón Y no te sientas triste Pero si tú no vuelves pierdo la razón No imagines lo triste que es la vida sin ti Sueño con perseguirte y abracerte al final Sueño que haya en mi pueblo una fiesta por ti Y que todos me abrazan porque con este canto Y se regresan Pero alguien dijo que no te amaba Que tú no merecías malgastar tu vida Y tú escogiste así sin más romperme el alma Y lanzaron abismo toda mi alegría Pero lo que ni siquiera sabes Es que el alma me arrancaste en tu partida Y por eso es que yo ahora vine a buscarte Para que me devuelvas mi alma y mi alegría Si me vas a matar, matame de un besito Si me vas a olvidar, hazlo bien despacito Que yo entrego mi vida Y te espero dos años por quedarme contigo Por quedarme contigo Oh, 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 oh Manolo, Bellín y Cristi Los hijos de Chichito Oscar García Ismael Montoya Y Herón Gutiérrez En México Sigo con la esperanza De encontrarme con Dios Y me cuente que le hablas Diariamente de mí Y pagarle con creces Esta fe que me dio De que no iba a perderte Y que en este momento Iba a estar junto a ti Cuéntame que ha pasado Que no está junto a mí ¿Quién se atreve a tocarte? ¿Quién me roba tu amor? ¿Quién merece tenerte? ¿Quién es mejor que yo? Que me rompiste el alma Y cualquier día dejaste mi vida sin ti Dime quién puede amarte tanto Que has dejado que me muera en el olvido Dime que algún día Dime que algún día puedo ver en tu llanto Que yo entrego mi vida Y te espero unos años Por quedarme contigo Si me vas a matar Mátame de un besito Si me vas a olvidar Hazlo bien despacito Que yo entrego mi vida Y te espero unos años Por quedarme contigo Si me vas a matar Mátame de un besito Gracias Gracias